Hola Manoli, hola Castillo. Esta canción que voy a cantar ahora es gracias a la pista que vosotros habéis editado hace unos días y que desde Barcelona yo os la quiero dedicar a vosotros, con mi más sincera amistad y mi bariño. Desde Barcelona, como digo, a Jaén, a vuestra casa, esta modesta versión. Abrazos de Naira y míos. 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 Quererte Como te quiero